Bueno, acá vamos a comenzar nuestro primer espectáculo con el escenario nuevo que tiene que ver con un ajuste a nuestro viejo colectivo que está recibiendo nuevos colores muy contento y motivado porque podemos difundirlo de esta manera mostrarlo aquí a través de la pantalla así que agradecemos a Misiones Online por esta posibilidad y bueno, de hacer público en toda la costanera o en este gran tramo los colores y el arte de Carlos Nievas que lo está pintando Gracias a los que nos dieron una mano vital sin ello no podríamos haber hecho este emprendimiento que es la gente de pinturería del centro que bueno, en esta época todo el mundo sabe lo difícil que es acceder a esa materia prima para poder hacer esta obra artística Y bueno, ahora queremos ayudarles a la gente y a todos ustedes y a Misiones Online especialmente un buen espectáculo con Sonia Álvarez en el arpa Johnny Bombáquez en el acordeón Maca Siqueira en la guitarra David Nani en la percusión Me considero quien lo hago Bonnie Quinesabla Gracias a todos, Justice Gracias a todos